Bueno, mi nombre es Jefferson Fermé Aparicio Silva y me imagino que muchos de ustedes estarán preguntando por qué quise audicionar sin camisa y es que a lo largo de todas las temporadas de protagonistas me he dado cuenta que hay muchos hombres y mujeres que audicionan mostrando sus grandes bíceps o sus grandes pectorales que se mueven o su abdomen totalmente tonificado en mi caso, ese no es el motivo tampoco es que tenga una nariz perfilada o unos ojos azules o un cabello claro o que tenga un cutis totalmente limpio, no pero si bien es cierto, hay que romper con todos estos estereotipos que tiene la televisión, el cine y el teatro pero también es cierto que existen excepciones ya me imagino a mucha gente diciendo no, es que lo bueno está por dentro el que es feo por fuera es bonito por dentro usted cuando ha visto usted cuando ha visto que un corazón, unos pulmones y un montón de tripas sea bonito no, el que es feo por fuera es feo por dentro y feo por donde se le mire eso no hay de otra desde pequeño siempre me han dicho que tengo un gran parecido con Rowan Atkinson ¿saben quién es? es el actor que interpreta a Mr. Bean y quién no sabe quién es Mr. Bean oiga, es uno de los actores más conocidos a nivel mundial y no es lindo, no es hermoso, ni mucho menos bello no tiene el mejor cuerpo ni tiene el mejor rostro pero tiene talento y tiene actitud y eso es lo que se necesita para estar en un reality como este y eso es lo que se necesita para poder triunfar en la vida independientemente de si eres lindo o si eres feo y hoy he querido aprovechar mi gran parecido con Rowan Atkinson Mr. Bean para ver si con este gran parecido como dicen muchas personas puedo conseguir algo y puedo estar en la pantalla y en el programa de protagonistas de nuestra realidad entonces que dice soy el Mr. Bean colombiano que ¡Suscríbete al canal!